Los niños han sido uno de los principales afectados por la picadura de la temida fragata portuguesa en la región del Bio Bio. Así lo confirmó la autoridad sanitaria, quien informó que a la fecha se han registrado 11 consultas por el contacto con la medusa en la red asistencial. En el perfil de los pacientes prevalecen los niños.